¡Muy buenos días compañeros! Soy Dark Barbie y estamos en un nuevo episodio de Super Mario el secreto de las 7 estatuas de oro. Estamos en este mundo que es el 4.4. Ahí estamos dentro de una pirámide. Hay que coger una llave y llegar otra vez al principio del nivel. Pero nos está persiguiendo una máscara y es el problema. Esa máscara. Bueno, venga, vamos a intentarlo. Vale, por aquí. Es por aquí. Perfecto. Yo creo que podemos hacerlo. Solamente hay que tener un poco de suerte e ir con cuidado. Vale, aquí. Vale, fuera. Vale, esa es la máscara que nos persigue. Esta que está aquí arriba. Y lo que vamos a hacer es coger la llave que está aquí. Siempre que llevemos la llave cogida, nos va a atacar la máscara. Se va a mover la máscara. Así que cuando veamos que se va a acercar mucho, hay que soltar la llave. Venga, vamos. Vale, perfecto. Lo que hay que soltarlas aquí de principio. Vale, porque ahí nos dan... Venga, matala. Perfecto. Aquí nos dan una estrella. Vale, aquí. Va bien. Vámonos. Vámonos. Vale. Hemos tardado mucho. Podríamos haber tardado menos ahí. Vamos, vamos. Vamos. Hay que darle aquí a esto. Eso sí. Vale, bien. Vale, bien. Vale. Vamos bien. Vamos bien ahora. Vale. Venga. Vamos. Vamos. Sal de una sierra. Vale. Cuidado. Suéltala. Suéltala la llave. Vale. Vale. ¡No! Me va a dar, me va a dar, me va a dar... Salta para arriba. Suéltala, suéltala, suéltala. Perfecto. Venga, vamos, vamos, vamos. Aquí. Bien. Aquí. Bien. Venga, voy a coger la hoja para que me pueda dar un toque más, por lo menos. Vale, ahí está. Vale, aquí hay. Vale. Vamos a ver qué hay aquí. Para aquí, monos. A ver, sube para acá. Venga, 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 venga. Bien, perfecto. Venga, vamos por aquí. Vámonos rápidamente. Vale, suéltala. No. ¿Dónde está la llave? ¿Dónde he metido la llave? ¿Dónde he metido la llave? La llave, he perdido la llave, he perdido la llave. Ojo que he perdido la llave. Venga, la llave disparo. Nada, ¿esto quiere decir que tengo que ir otra vez al principio? Tengo que ir otra vez al principio a coger la llave, madre mía. Vámonos. Vale, venga, pues nada, vamos al principio otra vez a por la llave. Vamos. Vale, espérate, porque yo si le doy a este... Quiere decir que luego... Va hasta abierto, ¿no? Vale, perfecto. Está abierto. Venga, dispara. Voy para arriba. Vamos a ver aquí arriba qué hay. No hay nada. Vale, aquí arriba no hay nada. Vale. Vale, a este no le pienso de dar. Para que vayamos luego bien. Vale, aquí está. Vale, otra vez. Tenemos que ir otra vez al principio del todo. Es que vamos. Nada, venga, vamos a entrar otra vez. Espero que esté la llave aquí, la verdad. Y que me salga otra vez la estrella. Vamos a ver. A ver, ¿qué encontramos aquí? Vale, la llave está aquí. Me da esto. Vamos para acá. A ver... Me das la llave. A ver, si no estuviera la máscara, estaría genial. Pero va a estar. Va a estar. Ahí está. Ahí está. Empezamos otra vez todo de nuevo. Vale, tío. Tenía ahí la llave. Es que he perdido ahí una oportunidad de oro. Vámonos. Vale. Vámonos. Venga. Vamos. No tardes tanto. Salta. Bien. ¡No! Le había quedado bien antes. Me había quedado yo bien antes. Vamos. Dios. Es que estoy tardando ahora mucho. Vale. Venga. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Suéltala. Me ha dado. Me ha dado. Me ha dado. Me ha dado. Me han dado todo. Me ha dado todo. Es que me ha dado todo aquí de golpe. Vamos. Vamos. Aquí sale una sierra. Y me he matado. Casi, pero me he matado. Me han matado. No me han matado. Mira. He conseguido antes llegar la llave. Y ahora no voy a conseguir llegar con la llave. Venga. Esto es imposible. Vale. Vamos a ver. Cogemos el disparo que tengo aquí. Si es que he llegado al principio con la llave. He llegado al principio y no sé qué he hecho con la llave. Vamos. La he tirado por ahí. Eso sí es verdad. Vamos a ver. Venga. Muerte. Vale. Venga. Entramos aquí. Venga. Vamos. Si es que podemos hacerlo. Hemos podido llegar. Hemos podido llegar. Así que podemos hacerlo. Vale. Venga. Vámonos. Vale. Perfecto. Venga. Hay que soltarla. Nada más sale. Suéltala. Vale. Cuidado. Que este me quiere perseguir. Vale. Aquí. Ahora. Venga. Vámonos. Vámonos. Mierda. 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 He perdido ya tiempo. Ya he perdido tiempo. Vámonos. Vámonos. Venga. 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 Salto aquí. Bien. Salto aquí. No. Ya ha fallado el salto. Ya ha fallado el salto. Y aquí hay que darle. Vamos. 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 Suéltala. Bien. Vamos. Bien. Otra. Vale. Venga. Vamos. 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 Vámonos. Cógela. 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 Suéltala. Mierda. 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 Suéltala. 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 Uf. Necesito el disparo para ser un poco más grande. No. Hay más. Hay más. Aquí. Hay más. 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 Suéltala. 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 Porque esto nos está dando mucho. Vale. Vale. Venga. Caeros todos abajo. Caeros todos abajo. Madre mía. Venga. Vamos. Salta. Sal. Suéltala. Uf. Madre. Uf. Vale. La cojo. Entra. No. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. No he podido. Otra vez. No he podido. Venga. Ahora voy pequeñito del todo. Es el problema que voy pequeño. No tengo nada ahora para hacer. Así que venga. 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 Vamos. Vamos. He llegado ya dos veces con la llave. Ojo que he llegado ya dos veces con la llave. Uf. Que me va a dar este. Dos veces ya con la llave. Y ninguna de las veces he conseguido entrar. Venga. Vamos a ver. Ahora solo me da la seta. Que eso es una pena. Solo me da la seta ya. Bueno. Venga. Vamos. Si se puede hacer. Yo sé que se puede hacer. No hay ningún tipo de problema en hacer esto. Vale. Aquí. Perfecto. Venga. Vámonos. 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 Bien. Estaremos bien. Cuidado. No. Mierda. Ya he vuelto a perder tiempo. Vale. Vale. Bien. Vamos. Bien. No. No te quedes ahí. No te quedes ahí. Vamos. Vamos. Oh. Vamos. Vamos. La sierra. No. Bien. Vámonos. 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 Me da igual. Me da igual. Vámonos. ¿Dónde está la máscara? No sé dónde está la máscara. Vámonos. Para ahí está la máscara. Ahí está la máscara. Coge la llave. ¡He entrado! ¡He entrado! Pequeño, pero he entrado. Esta vez lo he conseguido. Esta vez lo he conseguido. Vale. ¿Qué hay aquí? Vale. 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 Hemos llegado. Hemos llegado. Lo he conseguido. Hemos llegado. Hemos llegado. Hemos llegado. Dios mío. Dios mío. He llegado tres veces con la llave. Y solo he conseguido una de ellas. Madre mía. Madre mía. Qué nivel. ¡Ojo! ¡Qué nivel! Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale. Encima vamos a un castillo. Pues... ¡Uf! Me da miedo, ¿eh? Me da miedo este castillo. Venga. Vamos a ver el castillo. Vamos a entrar. ¿Quién dijo miedo? Yo dije miedo, pero bueno está. Vamos a ver qué hay aquí. Vale. Aquí no hay nada. Vale. Me dan la seta. Perfecto. Vamos a ver qué hay aquí arriba. Vale. No hay nada. Solo tengo seta. Por lo menos llevo seta. A ver. Me gustaría llevar disparo o algo. A ver qué hay por aquí. Vale. 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 No hay nada. A ver. Esto es para saltar, ¿no? ¡Ojo! ¡Sierra! Dios. Esto se está moviendo. Se está moviendo hacia arriba. ¡No! ¡Madre mía! Eso se mueve hacia arriba. Creo que debería ir primero a la derecha. A ver qué hay en la derecha. Porque si no, vamos a ir mal, ¿eh? Si no, vamos a ir bastante mal. Venga. Vamos a coger la seta. Hasta aquí. Perfecto. Venga, entrar. Voy a ir a la derecha primero a ver qué hay. A ver. Venga. Aquí no hay nada, ¿no? Que yo recuerde de ahora mismo no hay nada. A ver qué hay por aquí. Vale. Sí o sí hay que subir por aquí arriba. Quieto. Aquí hay una sierra. En cuanto a esta sierra... Ahora voy yo. Vale. Esta vez no me ha dado. Ahí está. A ver qué hay aquí. Vale. Esto tiene que ser... Digo, a ver qué tiene que ser una planta o algo. Vamos. Vamos. Me ha dado, me ha dado, me ha dado. Cuidado. Cuidado. Cuidado con las plantitas estas de la nariz. Vale. Venga, 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 venga. Vale. Vale. Bien. Vamos bien. Bien. Vamos bien, vamos bien. No sé qué hay aquí. Hostia, que se la estaba comiendo eso. Se la estaba comiendo. Ojo, que se la estaba comiendo. A ver qué hay aquí. Digo, ¿he visto algo raro? No. Bien. Agáchate. Vale. Dame igual que me hubiera agachado. Mi verdad. Vale. Venga, vamos hacia arriba. Vamos bien. Bien. Vale. A ver. Ahí. Aquí. Vamos por aquí. ¡Eh! Una sierra. Hay sierras aquí. Ahora, venga, vamos ahora. Arrachate. Vale. Ahí hay quien aquí. Vamos, vamos, vamos muy despacio. Vamos muy despacio. Venga. Venga. Sube, 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 sube. Hay un punto de salvado. Venga, 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 venga. Vale. Punto de salvado. Perfecto. Y ese ya es el monstruo. No me jodas. No me fastidie que ya directamente tenemos que entrar al monstruo. A ver. Pues sí, ¿eh? Va a ser este. A ver qué hay aquí. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. La madre que lo trajo. No me jodas. No me fastidies. ¿Cómo me cargo hasta ahora? Esto va a ser un problema. Esto va a ser un problema. Y ahora voy pequeñito. Espérate, me darán una seta o algo por aquí. Me darán algo. Dadme algo. Dadme algo, por Dios. Pues no me dan nada, ¿eh? Ojo que no me dan nada. Vamos a ver. Corre. Cógela. Dispara. Vale. Vale, encima dispara. Fuego. Uf, si es que dispara de todo. Madre mía. Esto es como en botica. Disparamos de todo. Venga, vámonos. Va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil matar a ese sol. Vamos hacia adentro. Venga. Vamos otra vez. La primera vez le doy sin problema. Lo malo son las otras. Y es que voy pequeño y en cuanto me dé una vez solo... A ver. No. 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 Es que en cuanto me daba una vez... En cuanto me dé una vez, estoy muerto. Vamos. Vale, porque por aquí no habría nada oculto. Ni nada, ¿no? Vamos a ver si hay aquí alguna seta o algo. En todos lados me han dado una seta. Siempre menos en esta. A ver. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Vamos a ver. Vale, aquí esto es algo que tengo que darle a lo que sea. Cuando haya por ahí. Venga, vamos. Venga, alguien por aquí. Vamos a ver. Si es que me mata. Ni agachándome ni siquiera. Me mata, me mata y me mata. Vale. Vale, vale, vale. Lo voy a dejar ir por aquí. Va a ser el episodio un poquito más corto. Pero lo vamos a dejar por aquí. Porque necesito ir con algo más de vida. Por lo menos que me pueda dar uno o dos golpes. Porque si no, es que estamos muertos. Así que nada. Lo dejamos por aquí. Continuaremos en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado hoy. Perdonadme por esa pantalla de la llave. Si es que yo quería llegar con la llave. He llegado tres veces. No solo una, sino tres. Pero bueno, ya sabéis. Dejadme un like, un comentario, lo que queráis. Suscribidos a mi canal si no lo habéis hecho. Para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO!